Estar presente en el templo también no es lo mismo Acostado en pijama, viendo la tele, chateando al mismo tiempo, tu hijo saltando a la cama, correteando por allá, ruido mientras cocina Porque esa era la congregación en la mayoría de los hogares, esa es la verdad A mi una familia me dijo nosotros nos ponemos todo como para ir a la iglesia, nos ponemos frente a la computadora Y nos sentamos todo en grupo y podría haber Una familia dijo yo voy a ser sincero, perdóneme, yo no logré eso, esa familia hace lo máximo, yo no logré eso No logré que mis hijos se queden, vean la tele, escuchen mi predica La reverencia que hay acá no va a ser lo mismo que en tu casa Por ejemplo en tu casa pues estás viendo la tele y te toca la nariz, acá no vas a hacer eso verdad Tienes que guardarte verdad, entonces bueno, vos no vas a estar de repente parándote y rascándote todo y yéndote diez veces al baño Pero en tu casa hace eso verdad, porque está en tu casa O sea la reverencia no es la misma, la concentración no es la misma, el ambiente no es lo mismo La música, la administración Ser cómodamente sentado, está ahí, todo yo lo veo que me están mirando, todo así, así están todos Biblia abierta, así no están en tu casa viéndome por tele No, así yo digo algo y le mira y dice Y en mi casa en tu casa mira y dice Adelanta esa parte Entonces no es lo mismo Por lo menos no es lo mismo para aquel que está despierto y activo espiritualmente Para el que no Así muchos están espiritualmente Le da lo mismo Y eso no es la casa de Dios Le da su casa Entonces para ellos es lo mismo Pero para alguien que se espera que esté activo espiritualmente Necesita congregarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!